El centro de Albacete El centro de Albacete El segundo de Ayubi El segundo de Godoy Cruz Señores, el top de 28 Está ganando 2 a 0 a él Y otra vez lo dejan libres Otra vez aparece con el espacio Para todos como el mejor golista de este juego Sabemos que fuiste goleador en Ecuador en 2010 Pero este fue uno de los mejores partidos de tu vida No, creo que un editor de mi compañero que se encuentra hoy Creo que lo que hicimos en la semana salió hoy Y gracias a Dios pude convertir que esto como un delantero siempre quiere hacer ¿Por qué estás encontrando el gol tan fácil en el fútbol argentino que estáis 17-9? No, creo que por ahí el trabajo Siempre está bien ubicado y aprovecha la que uno tiene Hoy está saliendo y esperamos seguir así Pediste el cambio porque sentiste que por ahí te echaban Que estabas un poco nervioso Sí, creo que estaba un poquito molesto Por lo que había pasado en estas dos jugadas Por ahí para tranquilizar la cosa Creo que fue lo mejor pedí el cambio Porque el que iba a salir perjudicado era yo Si me escuchaban, no, me perdía los últimos dos partidos Que eso es lo que no quiero Y por ahí pedí el campo del técnico Era la mejor decisión ¿Tienes chance de quedarte en Odel Cruz después de diciembre? Vamos a ver En diciembre veremos qué pasa Pero mi pasa es decirte a Tijuana Y esperemos que sea lo mejor por aquí Gracias Dale, gracias Gracias